Señoras y señores, agarre a su parejita porque vámonos a bailar los últimos 45 minutos de la noche ¡Sale! ¡En un solo corazón! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Báilalo! ¡Dice! ¡Sal! ¡Dice! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Huepa, huepa, 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 huepa! ¡Mira qué chulada es! ¡Fíjalo! ¡Fíjalo, Mucina, que ve! Esa noche vamos a enviar un cordial saludo para los enlunados y renta de sillas, hermano Sánchez ¡Pero Pérez! ¡Juntito a tu corazón! ¡San Lucina, eh! ¡Y estar muy cerca, certita de... ¡Ahí les da! ¡Es mi más grande! ¡Miguete de San Nicolacito! ¡Vamos! ¡En un solo corazón! ¡En un solo corazón! ¡Vale, papá! ¡En un solo corazón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a gozar! ¡Nunca quisiera que dudas de mí ¿Cómo deseas? ¡No puedo mentir! ¡Ajá! ¡Si mi cariño ya te consagré! ¡Mi promesa cumpliré! ¡Ese cariño no se vuelve a dar! ¡Nunca en la... ¡Ya nos está bailando la pandita, eh! ¡Y viviremos en... ¡Báilale, pandita! ¡En un solo corazón! ¡Báilense! ¡En un solo corazón! ¡Pásame el celular, por favor! ¡Báilale bonito, bonito, bonito! ¡Plumas de pato, plumas de canso! ¡Con Alberto Dávila, Nunca me canso! ¡Báilame un saludo para todos los del tercer! ¡3KR! ¡Chaquito, Coco, Pedro! ¡Bandera! ¡Tarabola hacia el topo! ¡Todos los que faltaron! ¡Toda mi gente desde el Paso Nacional! ¡Sueve! ¡Quiero vivir a tu lado y seguir! ¡Vamos a ver! ¡Todo tu corazón! ¡Y estar muy cerca, cerquita de ti! ¡Es mi más grande ilusión! ¡Y vivir... ¡Ritmo urbano! ¡Ya nos está bailando, eh! ¡Viguita del seco! ¡Ritmo urbano! ¡Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile, que lo baile! ¡Ale! ¡Sabronzo! Nunca quisiera que dudes de mí ¡Ajá! ¡No te puedo mentir! ¡Si mi cariño ya te consagré, mi promesa cumpliré! ¡Este cariño no se vuelve a dar! ¡Nunca en la vida te voy a olvidar! ¡Y viviremos en un set o dos! ¡En un solo corazón! ¡En un solo corazón! ¡Mira qué chulada es! ¡Vivo! ¡Venga mis abos! ¡Venga mis abos! ¡Eso que se llama y se titula! ¡En un solo corazón! ¡Ale! ¡Báilame! ¡Ajá! ¡Sabronzo! Quiero vivir a tu lado y seguir, juntito a tu corazón Y estar muy cerca es mi más grande ilusión ¡Mira qué chulada es! ¡Y viviremos en un set o dos! ¡En un solo corazón! ¡Así se llama! ¡En un solo corazón! ¡Ale con sabor! ¡Sabor! ¡Sabor! ¡Sabronzo! ¡Mucina TV! ¡Fílmame a ritmo urbano que está bailando! ¡Yo no te puedo mentir! ¡Fílmalo! ¡Si mi cariño ya te consagra! ¡Eh! ¡Mi promesa cumpliré! ¡Fílmo urbano! ¡Este cariño no se vuelve! ¡Te vamos a subir al canal del Betos Boys ahora! ¡Y viviremos en un set o dos! ¡En un solo corazón! ¡Y si! ¡En un solo corazón! ¡Upa! ¡Mira qué sabroso es! ¡Tema perrón, tema sabroso! ¡Y con ese tema le damos un saludo a mi canalito, la chica! ¡Él nos roló y se rola! ¡Las chicas! ¡Todos los panteras del barrio! ¡Ya viene su aniversario! ¡Ya viene! ¡Un ticho a tu corazón! ¡Dice! ¡Y estar muy cerca, certita de ti! ¡Es mi más grande ilusión! ¡Sabe con sabor! ¡Mi carnalito Chumis! ¡Mi compadrito Chumis! ¡Toda la banda Chocosabrosa! ¡Siempre Samurai! ¡Ahí va! ¡Dice! ¡Nunca quisiera que dudes de mí! ¡Yo no te puedo mentir! ¡Ajá! ¡Si mi cariño ya te consagré! ¡Mi promesa cumpliré! ¡Vámonos a ver! ¡Ese cariño no se vuelve a dar! ¡Nunca en la vida te voy a olvidar! ¡Oye qué bonito es! ¡Aspiremos en dulces los dos! ¡En un solo corazón! ¡Así se llama! ¡En un solo corazón! ¡Mira qué chulada es! ¡Sabor! 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 ¡Vivo! 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 Nunca quisiera que dudes de mí! ¡Yo no te puedo mentir! ¡Ajá! ¡Mi cariño ya te consagré! ¡Mi promesa cumpliré! ¡Upa! ¡Mi cariño no se vuelve a dar! ¡Nunca en la vida te voy a olvidar! ¡Y viviremos en dulces los dos! ¡En un solo corazón! ¡Se va! ¡En un solo corazón! ¡En un solo corazón! ¡En un solo corazón! ¡Yeah! ¡En cabina! ¡Alberto Dávila!